No he visto nada y no he querido verlo además, el tráiler, pero vamos, sé que me va a apasionar. También por la cercanía, he sido allí de Sevilla, son compañeros de trabajo, de estudios, del colegio, o sea, todo el equipo de Sevilla, que los conozco de toda la vida, de fechorías y tal, me entrego en cuerpo y alma. Sé que me va a encantar. Sí, creo, tengo entendido que va a ser la joya de la corona, de la cadena de momento. La verdad es que medios han tenido y ellos están felices. Yo he trabajado con parte del equipo luego en otros proyectos y estaba muy contento de haber formado parte. Qué pena que yo no haya estado. Pues voy a arrancar la semana que viene una serie para Movistar Plus, el rodaje, que es la de Art de Madrid, que escribe, dirige, produce y protagoniza a Paco León. Y hago el hermano de Inma Cuesta. Y también he hecho una peli de prota que se llama Cuando los ángeles duermen, que supongo que se estrenará en primavera o en otoño, que es un thriller. La de Quién te cantará, la de Bermud, y seguro que me olvido algo. En realidad, sí, la verdad es que he oído maravillas de la película también. Estoy deseando verla. Tengo poco, pero soy el único hombre, creo, de la peli o uno de los pocos que hay. Y bueno, es una aparición estelar, bueno, estelar, que poca cosa, la verdad. Pues mando un saludo a Movistar, mi web favorita. Nos vemos ahí. Gracias. 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 Gracias.